Lo que vamos a ver hoy es la representación de lo que estudiamos hasta ahora en forma gráfica. Entonces, para ello tenemos que definir primero... ¿Se acuerdan cuáles eran las variables macroscópicas con las que trabajamos hasta ahora? Volumen, presión y temperatura. Volumen, presión y temperatura. Efectivamente, esas volumen, presión y temperatura se llaman variables de estado. Porque entre las tres definen exactamente lo que se llama estado termodinámico del sistema. Y se miden en pascales, metros cúbicos y kelvin respectivamente. Lo más importante, kelvin para la temperatura absoluta. ¿Está bien? Nunca en Celsius. Acá. Y lo que vamos a hacer es ver cómo se representa la ecuación que relaciona esas tres variables en el diagrama temperatura en función del volumen, en el diagrama presión en función de la temperatura y en el diagrama presión en función del volumen. Fíjense que las puedo representar a todas de a pares. ¿Y cuál es la ecuación que nos regula todo esto? ¿Qué relaciona las tres? Energía cinética total por dos tercios. Sí, en realidad es... Bueno. NR. Esa. La ecuación de estado me relaciona las variables de estado y definen el estado del sistema. Entonces, esta ecuación vamos a ver cómo se representa acá. Fíjense que yo en principio puedo tener dos de esas variables libres. Puedo tener cualquier presión y cualquier volumen. Pero después no puedo tener cualquier temperatura. ¿Está bien? Porque si tengo una cantidad de moles, por ejemplo, supongamos que tengo un mol, para simplificarlo. Tengo N igual a 1. Tengo la presión y el volumen fijo, ya la temperatura no puede ser cualquiera. Y lo mismo con cualquier a pares. Fijo volumen y temperatura y ya la presión no puede ser cualquiera. Entonces, teniendo en cuenta esas restricciones, vamos a ver cómo representar eso gráficamente. Y la idea de tener estas tres representaciones es que yo en algún momento voy a poder representar eso en el espacio. ¿Está bien? Tengo las tres vistas de forma tal de poder construir una representación en el espacio. Si lo miro desde acá, será presión-temperatura. Si lo miro desde acá, será presión-volumen. Si lo miro desde arriba, será volumen-temperatura. ¿Estamos? Entonces vamos de a poco. La primera es la ley de Guéliussac, un francés. ¿Hay Guéliussac al cuadrado? ¿Quién es la cuadrada? No va al cuadrado, es una nota al pie se llama eso. Por Joseph-Louis Guéliussac, químico y físico francés. Bien. El tipo estudió qué pasaba con los gases cuando manteníamos el volumen constante y variábamos alguna de las otras. Entonces, vamos a mirar la ecuación de estado. Tenemos P por B igual a nRT. ¿Qué es lo constante ahí? N y R son constantes, porque tengo siempre el mismo número de partículas. R es una constante, no tengo problema. Y en este caso, el volumen también es constante. ¿Está bien? Puedo variar la presión y puede variar la temperatura. Pero no pueden variar de cualquier manera. Hay una forma particular de variar. Fíjense que yo todo esto lo junto en una constante y eso se llama alfa. Entonces, la presión es alfa por la temperatura. ¿Qué es eso? Una función lineal. Una función lineal, excelente. Tal cual, es una función lineal. O sea que yo, cuando tengo presión y temperatura, eso lo voy a poder representar en este gráfico como... Una recta. ¿Por dónde pasa? Se velo. Como no tenemos término independiente. Perfecto. No tengo un h o una ordenada al origen o un término independiente. Entonces, esa recta pasa por el origen y tiene una determinada pendiente. ¿La pendiente en ese caso quién es? Alfa. Alfa, acuérdense. ¿Cómo se representa el volumen constante en esta gráfica? Sí, en esta. O sea, mantener el volumen constante. ¿Una línea cómo? ¿Así? Y pero acá, mirá. Tengo esta presión y este volumen. Y después tengo esta presión y este volumen. Es una recta vertical. Entonces, volumen constante yo lo puedo representar así. Puedo tener cualquier presión. La temperatura acá no la veo, pero estoy seguro de que tengo siempre el mismo volumen. ¿Vamos? ¿Y acá? Tengo que ver qué tengo representado en los ejes. ¿Y dónde está el volumen constante? Que todos los puntos tengan el mismo volumen. El volumen constante. El volumen constante. Acá. ¿Sí? ¿Cómo hago para obtener una recta? Vamos a la del medio, que es la más jugosa. Para que la pendiente sea mayor. ¿Qué tiene que pasar con esa constante alfa? Tiene que aumentar. ¿Cómo hago para cambiar el volumen de forma tal que este alfa aumente? Fíjense que alfa es esto. Si alfa se achica, como está en el denominador esa constante alfa, sube. Entonces, si el volumen se achica, voy a obtener otra recta de mayor pendiente. ¿Está bien? Alfa se agranda, sube la pendiente. Pero para que alfa sea grande, tengo que tener menor volumen. ¿Está bien? Vamos a ver que van a ir viniendo más casos. Y después esto va a tener toda una correlación en el espacio. Bien. Efectivamente, entonces, en la representación gráfica, lo que nos queda es eso. Rectas verticales, donde tengo el volumen representado en el eje horizontal, porque yo quiero que sea constante. Y rectas con pendiente, dadas por esta relación o esta función, con la pendiente mientras alfa crece, la pendiente crece. Pero cada una de estas representa menor volumen. Ahora lo van a ver en el espacio, es maravilloso esto. Bueno, pregunta. Si no es constante el volumen y es constante la presión en la temperatura, ya viene eso. Esto fue volumen constante. Vamos a ver ahora la ley de Charles, o Charles, era francés también, que estudió la presión constante. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, voy a juntar todo lo que es constante. En este caso, P, N y R. ¿Sí? P, N y R lo junto en una constante a la que llamo beta. ¿Se ve que todo esto es constante? El número de moles no lo cambio. R es una constante. Y para Charles, la presión también es constante. Entonces, en volumen en función de la temperatura. ¿Qué es esto? Otra función lineal. En volumen en función de la temperatura, o en este caso está al revés, temperatura en función del volumen es una función lineal. Y efectivamente, tengo una función lineal acá, presión constante acá, y presión constante acá. ¿Está bien? Mismo análisis para presión constante. Pueden analizar ustedes qué pasa con la pendiente de la recta, si beta aumenta o beta disminuye. Y la más complicadita de ver de todas es la ley de Boyle, que relaciona presión y volumen cuando la temperatura es constante. Entonces, en este caso tengo temperatura constante. Junto todo lo que es constante. ¿Y qué me queda? Que la presión es igual a nRT, que es una constante a la que yo elegí llamar epsilon, dividido el volumen. ¿Y esto qué no es? Bien. No es una función lineal, porque no tengo una variable igual a una constante por otra. Porque acá la otra variable, ¿dónde está? Dividiendo. ¿Esto cómo se llama? Una función inversamente proporcional. Son inversamente proporcionales, 100% de acuerdo con vos. Si aumenta el volumen, ¿qué pasa con la presión? Si aumenta el volumen, la presión disminuye. A temperatura constante. Eso es una proporcionalidad de tipo inversa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se representa gráficamente eso? No es una recta decreciente. ¿Conocen la función I igual a 1 sobre X? ¿Qué es eso? Es una hipérbola. ¿Y qué pasa si la constante esta, en lugar de ser 1, fuera 2? ¿Vieron? Gráfica de funciones, corrimientos. ¿Qué le pasa a la función si la multiplico? Se agranda. Entonces, voy a tener una hipérbola así, más inflada. ¿Está bien? Entonces voy a tener hipérbolas acá, en la presión y el volumen en esta. Voy a tener hipérbolas. Y en función de este épsilon, ¿qué va a pasar con esas hipérbolas? Si épsilon es más grande, las hipérbolas se abren. ¿Y qué tiene que pasar con la temperatura para que épsilon sea grande? Sí. Épsilon es nR por T. Si T aumenta, épsilon aumenta. Entonces, para mayores temperaturas constantes, la relación entre presión y volumen va a ser esa. Y si la temperatura es más chica, hipérbolas más aplastadas. Esta es la más complicada de ver. O es por lo menos la que no tiene la proporcionalidad directa que se nos viene rápidamente a la cabeza porque la llevamos tatuada. ¿Se acuerdan, no? La función lineal siempre. Ahora, agrábense también que siempre que tengo una variable es igual a una constante dividido la otra variable, esas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Cuando una aumenta, la otra disminuye y su gráfica es una hipérbola. Vamos. ¿Cómo grafico temperatura constante acá? Una recta vertical. Porque todos los puntos tienen la misma temperatura. Esta es la mayor temperatura o menor temperatura? ¿Qué está? Mayor. Estoy más allá en el eje. ¿Y acá? Estas sí son horizontales. Por fin llegaron las horizontales que ustedes querían. También está en este anterior. ¿Habían aparecido también anterior? Bien. Bueno. Si algo es constante, me mantengo siempre en el mismo valor de ese eje. Siempre es perpendicular a ese eje y paralelo al otro eje. ¿Está bien? Paralelo al otro eje, el que no es el que mantengo constante. Bien. Vamos a llevar esto al espacio. Vamos a juntar hipérbolas con rectas con pendientes y ver qué se forma en el espacio. Esto es como cuando ustedes hacían lectura de vistas. Teníamos las vistas. No, en segundo lectura de vistas. Bueno. Ahí están las hipérbolas. Y ahora cuando juntamos eso en el espacio ¿va a ser una superficie plana? Va a ser algo que tenga curvatura. Va a ser eso. Es más que una rampa. Es como una sábana. Es como una sábana que va creciendo de forma tal que lo que yo marqué en naranja es qué pasa si yo mantengo la temperatura constante. Las hipérbolas. Las hipérbolas. ¿Y dónde las veo? En esta vista de acá. La lateral. La comida. ¿Sí? La comida. ¿Van siendo el superfígado? Es complicado ver porque es curvo. Vos fijate esto que está sombreado. Es como una sábana que se mete así con una pendiente hacia adentro. Y si yo voy haciendo cortes así obtengo siempre hipérbolas. ¿Está bien? Es una superficie que si le voy haciendo cortes transversales obtengo siempre curvas, hipérbolas. Corto para un valor de temperatura obtengo esta. Para otro valor de temperatura esta. ¿Estamos? Ahí voy. Un segundo. Lo azul. Las rectas azules son lo que yo veo si mantengo constante ¿qué cosa? El volumen. Y las rectas verdes son las que yo veo si mantengo constante la presión. Ahora vamos a ver un poquito mejor. Esta es la superficie. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que yo mantenga la presión constante o el volumen constante o la temperatura constante? La presión constante quiere decir que yo voy a hacer un corte de esa superficie manteniendo constante la presión. ¿Y dónde veo constante la presión? La presión tiene todos los valores acá. Entonces por ejemplo fijo ese valor y corto a la superficie de forma tal que me dé esta recta verde. Sería una cosa así o la de abajo. ¿Está bien? Con un plano la corto de forma tal que todos los puntos tengan la misma altura. ¿Por qué la misma altura? Porque quiere decir que tienen la misma presión. ¿Me explico? Como que la sección ahí esto podría ser no sé 1500 pascales. Para cualquier punto de presión y volumen la altura o el valor en este eje es 1500 pascales. Está complicado porque ustedes no están acostumbrados a ver funciones en tres dimensiones. Pero la idea sería esa. ¿Qué quiere decir mantener el volumen constante? Que agarra un valor de volumen traigo un plano que sea que corte al eje del volumen y que sea paralelo a los otros dos y ¡zac! corto la gráfica. ¿Qué obtengo? Una recta. Volumen constante cuando corto veía una recta. Veía rectas. Vistas desde acá, ¿no? En presión temperatura cuando yo cortaba la superficie a volumen constante veía rectas con pendiente. De acá sale eso. Y ahora vamos ¿cómo hago para cortar a temperatura constante? Bueno, me busco un valor en el eje de temperatura perpendicular a ese eje ¡zac! corto la superficie y yo tengo curvas hipérbolas entonces fíjense que todos estos puntos tienen los mismos valores de temperatura Tengo entonces la superficie termodinámica la puedo cortar a presión constante la puedo cortar a volumen constante o la puedo cortar a temperatura constante este dibujo lo hice toda la mañana haciendo este dibujo Bueno, ¿y qué es otra cosa importante de la superficie termodinámica? Que yo no puedo tener cualquier valor de presión volumen y temperatura las únicas combinaciones posibles son las que están sobre esta sábana entonces puedo tener un punto acá o acá o acá o acá o acá mientras esté sobre la sábana ahora ¿puedo tener estos valores de presión volumen y temperatura? ¡no! nunca jamás ¿por qué? porque están controlados regidos vigilados regulados por la ecuación de estado P por B igual a NRT y los únicos puntos que cumplen eso son los que están sobre esta sábana entonces nunca puedo tener esta combinación de presión de volumen y de temperatura nunca puedo tener esta combinación solo puedo tener los que me caen sobre la sábana ahora lo cortamos pero esto lamentablemente es un gas ideal que es con lo que venimos trabajando hasta ahora ¿qué pasa si en lugar de tener sustancias una sustancia ideal yo tengo una sustancia real? ¿qué va a pasar seguramente cuando yo cambie la temperatura? en algún momento pueden aparecer ¿qué cosa? cambios de estado cambios de fase puede pasar de líquido a sólido de líquido a vapor de vapor a líquido y en cualquiera de esos sentidos ¿no? todas esas transformaciones que ustedes estudiaron en primer año entonces cuando queremos representar el comportamiento de una sustancia real ya la cosa no es una sábana tan linda o si esto no les parecía linda lo que viene es menos lindo ¿qué es eso? ¿qué es eso? tranquilos tranquilos yo sé que a primera vista no hay amor con esto pero vamos a entenderlo de nuevo tengo graficados tres ejes verticalmente presión horizontalmente acá volumen y en el eje que va si adentro sería del pizarrón temperatura no lo traduje al español porque me parecía bastante intuitiva la traducción volumen ¿qué querrá decir volumen? presure presión y temperature bien muy bien excelente very good indeed estamos llamando a Cambridge que te traigan el first ya voy ¿qué significa punto crítico y qué significa línea triple? vamos a entender todo eso entonces imagínense que nos movemos en esta temperatura sobre esta línea que voy a marcar acá nos movemos en esta temperatura acuérdense que solo nos podemos mover sobre la superficie o sea no podemos tener un valor por acá solo nos podemos mover sobre esta superficie que ahora no es una sábana linda como la de antes sino que tiene ciertas formas especiales entonces empezamos acá tenemos un volumen muy grande ¿en qué estado estamos? vapor vapor en inglés quiere decir vapor bien y lo empezamos a hacer ¿qué cosa con su volumen? si nos movemos hacia allá vamos reduciendo el volumen eso manteniendo constante la temperatura ¿sí? tac 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 en algún momento sigue siendo vapor hasta que en algún momento empieza empiezo a tener líquido y vapor o sea ¿qué quiere decir? le estoy lo estoy comprimiendo estoy reduciendo el volumen de ese gas ¿qué es ese punto crítico? ya llegó al punto crítico en algún volumen si lo sigo comprimiendo ese gas se empieza a convertir en líquido eso es lo que se llama licuar un gas ¿escucharon hablar de gas licuado? tengo gas lo comprimo y lo hago pasar a líquido lo sigo comprimiendo sigo disminuyendo el volumen en algún momento todo se convirtió en líquido ¿y qué pasa a un líquido si yo lo sigo comprimiendo? se la aguanta no, se la aguanta ¿y cómo veo que se la aguanta? ¿qué tengo que hacer ahora en la curva? ¿aumentar mucho qué cosa? la presión o sea mientras era gaseoso yo podía reducir el volumen y casi ni se me resistía el líquido sin embargo una vez que se hizo todo el líquido y aprieto tal cual después voy a echar la molida seco aumento entonces la presión y sigo igual reduciendo el volumen y aumentando mucha presión lo puedo llegar a convertir en sólido en alguna vez pero con una presión monstruosa yo podría hacer el mismo análisis para cualquier valor de temperatura pero ¿qué pasa si yo me tomo esta temperatura por ejemplo? ahí vamos ¿qué pasa con esa temperatura? yo estoy acá por ejemplo y empiezo a comprimir mi gas que está muy caliente ¿me muevo sobre dónde? sobre la curva sobre la superficie ¿en qué estado estoy siempre? gaseoso siempre es gaseoso o sea la temperatura a partir de la cual una sustancia se mantiene en estado gaseoso independientemente de los cambios que yo quiera hacer se llama temperatura crítica por eso vamos a distinguir entre vapor y gas se llama vapor cuando yo cambiándole el volumen o cambiándole la presión lo puedo convertir en líquido se llama gas cuando yo puedo comprimirlo todo lo que quiera pero siempre siempre se va a mantener en estado gaseoso entonces la temperatura crítica me separa el comportamiento de vapor y de gas ¿está bien? entonces gas se comporta siempre como en estado gaseoso vapor le puedo cambiar de fase comprimiéndolo o no y fíjense que esto tiene pinta de qué tiene pinta de hipérbola entonces una sustancia cuando está a mucha temperatura este comportamiento es parecido al que tenía ¿quién? al que tenía nuestro gas ideal entonces cuando la temperatura es muy alta en estado gaseoso esta sustancia se comporta bastante bien como se comportaría un gas ideal o sea el modelo de gas ideal es bueno para describir a esta sustancia en estado gaseoso quiero que analicemos otro caso ahora vamos a mantener fija la presión en este valor y nos vamos a empezar a mover estamos acá vamos a empezar a calentarlo tenemos una sustancia que empezamos a calentarla ¿en qué estado? ¿en qué estado está al principio? con una temperatura muy baja esta sustancia en sólido la empezamos a calentar ¿en qué estado sigue? hasta que llega ahí no hasta que llega ahí ¿sí? la voy calentando manteniendo constante la presión o sea me puedo mover solamente en este valor de presión imaginen que hay un plano que corta todo eso si sigo aumentando la temperatura ¿qué pasa? se empieza empieza a pasar de sólido a líquido ¿y qué pasa con el volumen? cuando se derrite el volumen aumenta acá lo veo el volumen pasaba a estar por acá a tomar un poco más de valor sólido hay un cambio de volumen y en este caso bueno sigo calentando ¿en qué estado estoy? líquido líquido hasta que en algún momento cuando pasé por esta raya ¿qué tengo? esto es todo gas entonces pasé a tener gas y de nuevo se expande un poco más empieza a ocupar un poco más de volumen ¿está bien? es el análisis que hay que ir a hacer mirando con paciencia la gráfica hay una combinación de temperatura y de presión que se llama línea triple se llama línea triple y es un valor de temperatura y de presión en el que pueden coexistir las tres fases o sea puedo tener sólido líquido y vapor mezclados pasa que es difícil de lograr ¿por qué? porque es una temperatura muy precisa 273,16 kelvin y una presión muy precisa 611,3 pascal en este estado tengo todo entonces ahora fíjense que es muy fácil irme de esta línea con que yo aumente un poquito la temperatura ya me voy para un estado con que bajo un poco la temperatura perdón la línea triple con que yo aumente un poco la temperatura ya me voy para líquido vapor con que la baje ya me quedo con sólido vapor ¿está bien? entonces alguno de los estados se me cae en el punto triple es un punto de equilibrio pero difícil de sostener línea triple temperatura crítica y ahora lo último que les quiero contar y ahora les prometo que va a ser todo esto más fácil de ver es cuando representamos el diagrama presión temperatura esta es la gráfica presión y temperatura entonces este es para el agua y este es para el dióxido de carbono entonces supongamos que estamos a presión atmosférica presión atmosférica una atmósfera ¿si? de presión y tenemos a menos 10 grados si acá está el 0 por acá está el menos 10 grados menos 10 grados celsius ¿en qué temperatura está el agua? presión atmosférica menos 10 grados sólido solidísimo y empezamos a aumentar la temperatura en algún momento pasamos de sólido a líquido después seguimos aumentando la temperatura y en algún momento pasamos a vapor y si seguimos aumentando la temperatura por encima de los 374 celsius ya estamos en gas celsius les cambio la cuestión supongamos que tenemos acá hielo a muy baja presión y empezamos a aumentar la presión manteniendo esos siempre esos 0 grados celsius ¿qué tengo? en algún momento líquido entonces la única forma de cambiar de estado una sustancia no es calentándola yo me puedo mover como quiera en esta representación y puedo aumentar la temperatura perdón mantener constante la temperatura aumentar la presión y cambiar de estado ¿escucharon que en la montaña el agua hierve antes? presión atmosférica el agua hierve a esta temperatura a 100 grados celsius ¿qué pasa en la montaña con la presión? disminuye estará por acá ¿a qué temperatura paso de líquido a vapor? a menos entonces todo el comportamiento del agua se ve expresado se ve reflejado acá esta pregunta pueden aparecer en el examen con este tipo de gráfica con esta no pero esto no es más que una vista desde acá esta en realidad si miro desde acá fíjense que tengo la parte esta corresponde a esto y la parte esta corresponde a esto entonces cuando yo veo presión y temperatura es porque la otra la estoy manteniendo en algún valor constante bien analizado el agua también tengo el caso del dióxido de carbono que a temperatura de una atmósfera o sea a temperatura atmosférica ¿en qué estado está siempre el dióxido de carbono? independientemente de la temperatura a una atmósfera siempre tengo vapor de dióxido de carbono perdón acá bueno si vapor salvo cuando estoy por encima de los 31 grados celsius que tengo gas ahí le puedo cambiar la presión tranquilo que siempre se va a mantener gaseoso ahora si estoy a 20 grados y empiezo a aumentar la presión del dióxido de carbono en algún momento pasa a líquido es fácil de analizar esto uno se tiene que parar en donde estoy inicialmente y como me muevo si aumentando la temperatura en cuyo caso me muevo en el eje horizontal o si aumentando la presión en cuyo caso me muevo en el eje vertical así lo tenemos por ejemplo el nitrógeno líquido exactamente comprimiéndolo comprimiéndolo sin necesidad de cambiarle tanto la temperatura porque a presión atmosférica el nitrógeno tendría que estar a una bajísima temperatura para poder llevarlo a líquido sino bien y para alegría de todos terminó la presentación damos por finalizado el tema lo pueden complementar del apunte muchas gracias por su atención ¡Gracias!